¡Hola Amigas! ¡Muy bien! El día de hoy te voy a dar un tip para poder cambiar tus extensiones de color. Recuerda que las de nosotros son 100% de cabello natural. Lo único que necesitas es tu tinte y un aplicador de tinte. Tomas tu extensión y la puedes ir teniendo. Lo aplicas en toda la extensión y lo dejas actuar por 25 minutos. Recuerda no matratarla y con mucho cuidado. Ya que has terminado de hacerle la aplicación de tu tinte y la decoloración, lo vamos a dejar actuar por 25 minutos. Transcurrido los 25 minutos, enjuagamos y queda lista nuestra extensión con otro color. Ahora bien, tratamos a todos los vendedores a que hagan un video como nosotros, demostrando que sus extensiones también se pueden seguir. Recuerda que las de nosotros y el mundo fashion son 100% naturales.